Me llamo Enrique Tina Navarro, yo he realizado el Bootcamp Cero, seguido hice el Bootcamp Web. Estoy muy contento, me gustó muchísimo, muy contento con los profesores y con las clases. Estoy empezando a trabajar, empiezo la semana que viene en una oferta y estoy muy contento, con muchas ganas, entro como programador, programador junior, y con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir formándome, que encuentro como que se haga muy bien. Encontré muy buenas reseñas vuestras y la atención fue muy buena. De entrada, por lo que al final conecté muy bien con QCoding y por eso me decidí a arriesgarme y a dejar este camino con vosotros. Mi experiencia con vosotros a nivel personal, he hablado con muchas personas desde QCoding, desde diferentes áreas, ha sido muy buena, muy cercana. Todas las dudas que he tenido siempre han sido resueltas en muy corto tiempo. Las clases en las que he estado en directo han sido muy buenas, ya que cualquier duda que me ha surgido se ha respondido automáticamente y lo he entendido todo siempre muy bien. Las prácticas han sido muy asequibles, muy acorde con lo que se enseñaba en las clases y al final todo el temario y lo que se ha ido aprendiendo es muy actual a lo que está saliendo en el mercado laboral. La experiencia de haber aprendido, haber aprendido muchas cosas, la experiencia de haber conocido a gente que me llevo como muy buenos amigos, han sido compañeros y ahora son amigos míos y un camino que he iniciado con ellos que quisiera seguir más adelante, ya que son muy cercanos y he aprendido muchísimo. Si quieres empezar, hazlo. Quítate miedos, quítate frustraciones, quítate pensar que no puedes conseguirlo y hazlo. Hazlo y sobre todo, si tengo que dar un consejo cuando estés empezando a aprender, pregúntalo todo. Pregunta todo lo que no entiendas, lo que creas que no hay dudas o creas que no puedes entender, lo vas a entender. Solo tienes que preguntarlo y ellos te lo van a explicar.